¡Fuerte el aplauso! Estamos de regreso con Janssen with the Stars. Mucho baile. Bueno, mi gente hermosa, les quiero comentar que las estrellas bailarán en una noche de amigos sin lugar a dudas. Pero, ¿sabrán ellos que pueden llamar y chatear gratis con amigos VIP de arroba claro Panamá? Pero yo sé que Aldo, si lo tiene claro, vamos contigo. Así es, clarito, clarito, lo tengo claro. Vamos con los tuits que hemos estado recibiendo. Atención, tenemos a Orielian Ospina. Dice, arriba Yosenit, muy bien, estamos contigo, la mejor. Tenemos a Rafael Jaén, 19. Hoy es día de Dancing TVN y mis ansias por ver a Marelisa. Sí, ya viene pronto a bailar con muchas bendiciones. Vamos todos a votar. Se le quiere, amiga, adelante. E igualmente a Eldi Esther. Qué buen programa. Será que podemos aprovechar de estos International Dancers para mejorar nuestro baile. Excelente, igual que tú. Todos los chicos, excelente. Y también tenemos a Jed Vema. Estoy con el Super Team Dancing y también con Viera y Fitin. Estos son nuestros tuits. Y ustedes en casa sigan enviándonos para que entonces la próxima semana podamos leerlo aquí en este momento claro. Vámonos con nuestra siguiente pareja. ¿Quiénes son? Atención. Tenemos a Iván y Danela. Adelante. Iván y Danela. Una pareja que no se queda atrás, ya que cada gala nos asombran con su fuerza y entusiasmo. Una vez más, nos sorprenderán con su fuerte presencia en el escenario. Ahora en el escenario, Iván y Danela. 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 Oye, venga, le pegue a la negra Oye, venga, le pegue a la negra Oye, esa venda se me respeta Oye, venga, se escucha Oye, venga, le pegue a la negra Iván y Danela en Dancing with the Stars Iván, Danela, línea de jueces Vamos a ver qué tienen que decir Vamos a iniciar contigo, Amparo ¿Qué te pareció? Tienes mirada de asesino al principio como... Me pareció que es una muy bella coreografía Hay una buena actitud Iván, tienes una cosa que cuando En la primera parte de la coreografía Estabas así como una tensión en tu cara Es decir, es una cara que no me charmaba Cuando se transformó, hubo el cambio de música en salsa Salió el sol en tu cara Esta misma actitud que tú tenías De pronto he buscado, ¿no? No sé No, era el papel, ¿no? Era eso Entonces, si era esto, lo lograste muy bien Porque me diste miedo, mijo Y después te relajaste con lo de la salida Quiere decir que está perfecto entonces Muy bien, ya él Sí, o sea que el contraste entre la primera parte fuerte Y después la segunda parte divertida, relajada Se nota que estás disfrutando cada vez más A mí me encantó el contraste Y me encantó que lo dominas Y supiste cuándo poner cada cosa en su lugar Gracias Buen show hoy Gracias Nuno Ok, Iván Siempre que bailas Cuando bailas, tú haces bien las cosas Como es clean Se percebe lo que estás haciendo con tus pies Tienes mucha noción de tu cuerpo Yo pienso que hoy faltó un poquito más de conexión Entre los dos de la parte técnica Cuando hicieron los giros Yo sentí que estaba como Falta un poquito de control De los dos La última parte también la salsa Se perdió un poquito los contactos de las manos No fue tan limpio como para mí costuma ser Pero la otra parte La parte que no es ballroom Para mí fue espectacular Estabas muy bien La parte más agresiva al principio Y después Parabéns Sigue trabajando Carry on Sí, la parte creativa de la coreografía A mí me encantó Eso fue lo que hizo que tuvo fuerza La parte Obviamente, Daniela, excelente trabajo Muy buena agresividad Estaban conectados con la música Y eso fue muy importante Ahora En el último salto Hace con Las rodillas se quedaron un poco flojas Por todo lo demás Buen trabajo, Iván Lo están mejorando Muy bien Bueno, muy bien Vamos inmediatamente a conocer Cómo van esas puntuaciones Y yo quiero aprovechar Que si usted Que está en casa Y ustedes aquí Que están en el Teatro Baza Quieren escuchar la mejor música Tienen que sintonizar TVN Radio 96.7 Es para ti Y escuchar también Todo lo que sucede Aquí en Dancing with the Stars Vamos contigo, Aldo Así es Y aquí está llegando Es una combinación de la película ¿Se acuerdan? El último Samurai Y la chica La Kill Bill Aquí ven acá, por favor Muy bien ¿Cómo te sientes? Ah, bien cansado Muy, muy enérgica Esa coreografía Pero bien La coreografía muy bien Yo creo La puntuación del jurado Adelante Es momento de revelar La puntuación Yael Nueve Nuno Nueve Moira Ocho Estamos hablando muy bien ¿Qué tal? Bien, ¿verdad? Y vámonos de una vez A preparar La próxima semana ¿Con qué? Quiero que escojas Tu elemento A ver Ese elemento de utilería ¿Qué vamos a usar? A ver ¿Qué es? Uh Ula, ula Ula, ula A ver El movimiento de ula, ula ¿Cómo sería así? Rápido, rápido Opa Listo, chicos Entonces, vayan a prepararse Nos vemos la próxima semana Y esta semana La tirinana Llegó con otro personaje ¿Quién será? Ese personaje De hecho, en Panamá Veamos ¿Qué ha habido? Oye Buenas noches Mi teatro asa Llegó la pesadilla De Blanca Herrera El dolor de cabeza Y de corazón De Aldo Estañaro Yo acabo de llegar De Nueva York De allá de los yunares Estados Unidos De Broadway Bueno, para que sepan Que estamos en mayo El mes de la etnia negra Ustedes saben Yo les voy a enseñar A bailar Congo No, ¿qué pasa? ¿Pasa? ¿Qué del carajo? Congo Porque esto es bailando La tirinana Y para eso Me traje a mi sobrino El profesor Ulises Vamos a bailar Congo El sabor La sexualidad De esta música Que llega adentro Que llega adentro Marelisa Y mi sobrino Miguel Bailan Congo ¿Qué te ha parecido La experiencia? Me gusta mucho El movimiento de cadera Usted la repincha Y la baila No hay nada mejor Que los bailes nacionales Aquí tenemos un chip Meio internacional Pero es bueno Que nos visite Y nos deje un poquito De nuestra sangre Claro, para eso Es que está bailando La tirinana Para que vea Que estos muchachos También bailan típico Bailan folclore Bailan lo que les pongan Ve, recuerde Este sábado a las 7 Hecho en Panamá Usted no lo solo puede Porque allá están Los sobrinos míos También vea Dando que hacer Con un programa Que está bien hecho Gente Esto fue Bailando la tirinana En Dancing with the Star Con Marelisa Y miren Mi negro bello Ay, ay, ay Que echaste pa' allá Tú oye Que ahora me toca Bella la lencha Oye, te extraño ¿Qué pasó? Que este año No has venido Como mi gemela No me parece Tienes que venir No te puedes dejar Ahora bien Vamos a continuar Disfrutando del baile En esta pista Y es que están listos Para todos ustedes Aquí en el Teatro Baza Y en su casa Todo Panamá Prepárense para El Pollo y Paola El Team Pollo Muestra cada noche Su dinamismo Tenacidad Y originalidad Demostrando ser un equipo Con una actitud Al 100% Prepárense Las pollitas Porque lo que viene Es candela Ahora con ustedes El Pollo y Paola El Pollo y Paola El Pollo y Paola El Pollo y Paola A que suba A que suba A la temperatura Y buscando Desatar el fuego En su cintura A que suba A la temperatura Fuerte el aplauso El Pollo y Paola Alínea del juez Chicos Paola Saico me mandó A decirte Que aprendiste Muy bien Vamos a iniciar Contigo Yael Te voy a olvidar Pedro Para mí esta ha sido Tu mejor presentación En Dancing with the Stars En serio Que has exagerado Los movimientos De una forma Nítida Y te creíste Te creíste lo que estabas bailando O sea este es tu elemento Esto que hiciste aquí Es tu elemento Te felicito No, no Ok Pollo Yo concuerdo plenamente Con Jael Cuando empezaste a bailar Chacha Estabas un poquito Fuera de tiempo Como un poquito más rápido De lo que necesitabas Y pienso que en general Te falta un poquito más Destacato En los movimientos Como los movimientos Ser más duro Y preciso Pero yo concuerdo Tú estabas mucho más relajado Do que cuando bailas tango O que sea Pero tú tienes que hacer Lo mismo con Bollum ¿Sí? Vamos a hacer ese acuerdo Vamos Ok, cool Vamos contigo Moira Sí, yo también lo vi mucho mejor Me acaba de demostrar Que de la cadera para abajo Muy relajado Muy relajado Ahora vamos a trabajar ahora Vamos a la estamba Quitamos la estamba acá Pero yo creo que todavía Puedes relajarte un poco más arriba Porque obviamente Tienes mucha musculatura Pero la puedes trabajar Muy bien Hoy lo probaste Excelente trabajo Moira, viniste bien observadora Mi amor ¿Qué tal Amparito? Muy buena coreografía Muy buena combinación Porque la pareja también es muy importante Me gustan mucho los trajes Como tienes este cuerpo Con esta fuerza Es verdad que a veces Por momentos Uno quisiera ver Un poquito más de tenacidad En los movimientos Pero Bastante Bastante limpio Sí, un poquito más de decisión Pero Felicitaciones Bravo Muy bien Bravo Y con eso nos vamos a conocer Entonces esa puntuación Mientras tanto Amparito me quedo contigo ¿Quién te acompaña En esta noche En Dancing with the Stars? Un amigo por aquí Un amigo Vamos a pedir al amigo Que se pare Para que tú lo presentes Ajá Pero con mucho gusto Porque ajá Porque si quieren salsa Aquí hay un maestro De la salsa Aplausos Vamos a ponerle sazón a esto Mucho gusto mi amor Cuéntale a todos Panamá Cómo te tratamos Aquí en Dancing No, de verdad que estoy Impresionado a la vez Emocionado de De este programa De este talento De esta gente tan maravillosa Nos ha tratado increíble Así que yo creo que De aquí no nos vamos Amparito No, yo creo que hay un problema Panamá Ustedes tienen un problema Oye Amparito ¿Y te puedes bailar al guito? ¿Te puedes bailar al guito? ¿Me puedo bailar al guito? Claro, claro Pero el paso Porque este baila súper rápido ¿Cómo? Él baila muy rápido No importa Entonces siguele el paso Rapidito Pues rapidito Ve a mi hijo de él Pues bacano el pelado Voy a vivir el momento Quiero bailar al guito Quiero bailar al guito Para entender el destino Quiero bailar al guito ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? 27. Muy bien. Con este 27 quiero que escojas uno de los dos que nos faltan. A ver, tú chiquita. ¿Segura que es? ¿Segura? Sí, sí. ¿Segura? ¿Tú estás segura? Cógela. Adelante. Tela. Tela. Un pedazo de tela. Tela. Pollo. Imaginación, chicos. Tela. A ver. Ahí está. Tela. Listo. Listo, chicos. Entonces, vámonos acá, Merino, y empezamos a pensar. Boom, dice. Y ustedes saben, chicos, que la fiebre del béisbol está en todo su apogeo. Y es que el béisbol está en las finales. Pero los mejores para explicarnos esto son nuestros amigos de TV Max. Adelante. Y claro, claro que el béisbol está en TV Max. Y mañana no se pueden perder ese extraordinario partido en la serie final del béisbol mayor. Cuando Chiriquí se enfrente al equipo de Panamá Metro, la serie se traslada al Kenny Serracín. Está 2 a 0 a favor del ganado Bravo. Hay que ver qué dicen los metropolitanos. Siete de la noche, mañana a través de TV Max. Y continuamos con esta tremenda gala. Y es hora de presentar a la última pareja de la noche. Ellos son Irene y Navir. Una pareja que cuenta entre sus cualidades, con una sensualidad y pasión en el escenario, para lograr sus objetivos. Hoy, llegan para dejar el corazón en la pista de baile. Con ustedes, The Royal Team de Dancing with the Stars. Y ahora con ustedes, Irene y Navir. ¡Suscríbete al canal! 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 fueron fuera de tiempo, estaban como no en la música, en los ritmos que deberían de estar, pero yo confío mucho en ustedes y sé que pueden hacer siempre mejor, mejor, mejor. Son un consejo como, relájense, no pongan demasiado porque no es necesario, porque ustedes, Irene, tú hablas muy bien, Navir tú también es un excelente maestro, continúen trabajando, ¿sí? Gracias. Moira. Sí, coincido. Bueno, el martes pasado tú conectaste totalmente con la música, conmigo, con todo, estoy segura. Hoy siento que se sobre exageró algunas cosas, mucha fuerza donde tenía que haber sido más vacilón, más vacilado, movimiento de contracciones más rico, ahí, ahí, ahí. Eso fue lo que pasó, lo que faltó fue eso nada más. Ese es sazón latino, porque tú eres muy estilizada y aprovecha eso a tu favor, pero también la parte rica, también la puedes combinar porque puedes hacerlo. Por lo demás, línea, todo hermoso. Amparo. Sí, muy buena prografía. Muy acoplado los dos, por momentos a veces perdió un poquito, faltaba eso, estoy de acuerdo contigo. Como un poquito, uno quiere como un poquito de sensualidad con ese cuerpazo que tienes, mujer. Entonces, como un poquito como de esa sensualidad, pero en general bastante limpio, muy bonito, bravo. Muy bien. ¿Yael? Bueno, sabes que a mí me gustó, a mí me gustó casualmente ver esa Irene como fuerte, como del freestyle que estamos hablando hoy. Yo sé que tú meneas eso, aquello, pero yo vi hoy de verdad una Irene bien fuerte, bien concentrada, bien determinada y las transiciones de entre un estilo y otro, yo las pude observar y eso que yo no soy el experto, pero sí pude observar las transiciones porque proyectabas cada uno de los estilos, supiste cómo proyectarlos. Yo te felicito, Irene. Eso estuvo dividido, vayan con ese pensamiento, a conocer esa puntuación. Ay, señoras y señores, ¿cómo quedará? Recuerden que tendremos duelo más adelante. Ahora bien, escuchen esto. Con dos grandes ballrooms y 23 salas de reuniones con capacidad hasta de mil personas, el Hotel Trip Albrook Mall regala una boda completa en su Wedding Fest 2015. Ven, participa y gana este 30 de mayo boletos al 390-1347. Así que vamos contigo, Aldo, ¿y la puntuación? Aquí estamos con The Royal Team. Atención, chicos, la puntuación, adelante. Es momento de conocer la puntuación. Yael. ¡Nueve! ¡Nuno! ¡Nueve! Moira. ¡Ocho! Estamos hablando de 26 puntos, muy bien, chicos. 26 puntos. Si usted en casa puede votar por ellos y por su pareja favorita, no dejen de votar entrando a tvnmedia.com. Irene, atención, quiero que te enfoques bien en cuál vas a escoger del último elemento. A ver, chica, ¿segura que es ese? A ver. ¡Uh! ¡Uh! ¡Esposas! ¡Esposas! Mira, y esas esposas, puede entrar ese sexy, ese sabor, ¿qué les parece? A ver, eso que nos pidieron hoy, pues lo vamos a traer a la próxima gala. Así que sigan votando, porfa, que nosotros queríamos seguir bailando. Ok. Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero. Me juego la vida por ti, si hay que ser torero. ¡Olé! Estamos de regreso y eso es Dancing with the Stars. Y estamos llegando a estas partes cardíacas. Informo en este momento que cerramos las votaciones de toda la semana. Gracias por ese voto. Recuerden que todas las horas del día ustedes tienen para votar por su pareja favorita. Quiero aprovechar este momento para saludar cordialmente a Miroslava, ex participante de Dancing with the Stars y también que participa con su increíble talento en la telenovela, Nietzsche. Lo que diga el corazón. Y adivinen, más o menos en una semana podemos ver su participación en la misma. Ahora bien, vamos a ver el Dancing en la calle. Canta y baila mientras participas en la promo de préstamos personales de Banco General que presenta Dancing en la calle. Porque una casa lo es todo. Yo también me voy a ganar mi casa con el préstamo personal del Banco General. Ahora, con la aprobación de tu préstamo, también puedes participar en los sorteos de una casa mensual. Estamos en Chorrera. Aquí la gente está llena de alegría, llena de energía, llena de mucho ritmo. El día de hoy vamos a bailar merengue. Vamos a ver quiénes se atreven. ¡A la one, a la two, a la one, two, rico! ¡Ay, a la vida cargando, guapa! ¡Ay, ay, ay, es hora de bailar! ¡Qué soltado de calle! ¡Ay, ay, es hora de bailar! ¡Soy pretty! ¡Ay, ay, ay, es hora de bailar! ¡Opa! Ok, la conferencia apretada. Vamos a ver el público por quién decide. ¡Un aplauso para el tío aquí! ¡Aplauso para la Maris! ¡Se lo ganó la Maris! ¡Eso! Aquí está lo prometido, papá. Aquí está, dineritos que se llevan a la casa. Estas dos celebridades de Chorrera por haber bailado merengue. ¡Nos vemos! El próximo Dancing en la Calle. ¡Ay, mujer! Amigos, aquí atrás, atención. Pero esto fue Dancing en la Calle. Rico como siempre. Rico, Moira. Ese es el toque tuyo, ¿ah? Y atrás mío, atrás de nosotros, todo Panamá, tenemos nuestras parejas que están cruzando los dedos porque quieren estar la próxima semana aquí en la quinta gala. La primera pareja, a ver, Blanca, ¿qué va? ¿Quién es para la próxima semana? La primera pareja que pasa es... Viera y Fitín. Ahí está. Viera y Fitín, muy bien. Atención, la segunda pareja que pasa y que nos veremos, nos veremos el próximo martes, es... Atención. Atención. Yosenit y David. Muy bien. Seguimos, seguimos conociendo quién más pasa la siguiente gala sin preocupaciones. Y es la conformada por... Marelisa y Miguel. Venga, Zabarra. Otra pareja que vamos a ver el próximo martes. Atención. Estamos hablando de Pollo y Paola. Bien, Pollo. Quedan cuatro. Veamos quién más pasa. Aldo. Ajá. Es... Irene y Navir. Nos quedamos tres. Atención, cada uno en una esquina, en el centro. Panamá, atención. La siguiente pareja que se salva. E igualmente estoy escuchando unas voces, pero esto es... Atención. La siguiente pareja es... Atención. Iván y Danela. Y de esta manera... Y nos quedamos. Mi querido Aldo, vamos entonces al duelo. A duelo. RD y Kasia. Por favor, acompáñenme. Ven acá, por favor, acá conmigo. Ustedes allá. Ustedes aquí conmigo, DJ. Esa es su posición de inicio del baile. Estamos preparados. Les reitero, 30 segundos en relevo. Perdón, pendiente todo Panamá. Si están listos. RD, ¿estamos listos? Calla. Antes de que ellos bailen e inicie este duelo cardíaco, veamos cómo queda la tabla del día de hoy. Reitero, la votación suya toda la semana es muy importante. Ahí lo puede ver y por supuesto su desenvolvimiento en la noche con las paletas de los jueces. Y ahora sí, una vez vista la tabla, vamos, que comience el duelo. La noticia se regó, caballo, caballo, caballo. Si yo pudiera, si yo pudiera a velocidad, caballo, caballo. La noticia se regó, caballo, 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 caballo. Si yo corriera, caballo, 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 Rico, rico, rico. Y con esto cierro oficialmente la votación especial Rico, rico, rico. Ya la decisión está tomada por todos ustedes. Aldo. Es correcto, amigos. Vamos a conversar con el jurado. Yo quiero conversar también con nuestra invitada especial. A ver, Amparito. ¿Qué tal? ¿Cómo da sentido? Me he divertido muchísimo. Nos hemos divertido muchísimo. Nos hemos divertido muchísimo. Y estoy muy impresionada del talento, la energía, las ganas de esta juventud panameña. Bravísimo. Levántame la mano derecha y me prometes que regresas. Pero las dos, papito, lo que tú quieras, mi vida. Yo no tengo problema. Ay, ay, ay. Me gustó esa última parte. Papito, lo que usted pida. Pero adivina. Lo que usted diga, papito, cuando quiera. Bueno. Luego de este comentario tan divertido, todo bien, Aldo. Entonces hay que llamar a mi amigo el notario. A ver, ¿dónde está Lysen? Por favor. Así es, bello, Raúl Castillo. Bello, dice la Wisni. Es mi momento, Aldo. Igual, gracias. Luego de tanta diversión, llega el momento entonces tenso. Atención, aquí tenemos. Bueno, aquí tenemos entonces la decisión. La siguiente gala es. Atención. RD Maravilla. Y Cacia. Continúan en Chancel. Esa votación en casa, ¿vieron? Pero de esta manera despedimos. Muy bien. Aquí, estamos aquí. Despedimos. Adiós, soy aquí. Qué gran trabajo, mi amor. Gracias. Palabra seguro, seguro. Quiero darle gracias a la producción. Gracias por la oportunidad de danzar al público. La verdad, me encantó estar en Daxi. Lo disfruté cada minuto. Y adiós. A votar por mis compañeros. Les deseo mucha suerte. A todos los quiero, son mis hermanos. La verdad que excelente trabajo. Fuerte el aplauso para Joshua y Guille. Nos despedimos de ellos y nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima semana, ya saben. Después de Nietzsche, el próximo martes. Sigan votando en casa desde sus dispositivos. Un voto por hora, ya desde este momento. Nos vemos. Chao. Hasta el próximo martes. Eso es Dancing with the Stars.